Hola muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os voy a intentar traer un vídeo del mazo que tengo para ilimitado de forestales. Estoy así haciendo un poquito de cada, porque como tengo que hacer muchos vídeos para estos días que estoy de esencia, estoy trayendo un poquito de variedad. Y en este caso os he querido traer algo de ilimitado, que no hay que olvidar que también es una cola bastante factible y está muy bien. Vamos a enfrentarnos con un tragun imperial japonés. Algo que nos sale. Cibeles... Está muy bien la verdad jugar a Cibeles. Tengo además una curva bastante decente, me la voy a guardar. Hubiera preferido tener el bosque entre estas tres cartas, pero como la curva de mana es perfecta, no me puedo quejar. Wow. Y tengo la melodía de las alas encima. Flipas. Ahora tendría que decidir entre Pito o el anillo de las hadas. Yo creo que Pito es la mejoración. Uf, otra más. Están mejorando, pero por momentos, la partida. A ver con qué me sale, porque han pasado dos turnos sin hacer nada. Un mazo de imperiales, es muy raro. Hasta uno de comandantes tiene cosas que jugar en esos turnos. Vale, Valtz. ¿Y ya está? Sí, ya está. Cibeles es la mejor opción ahora mismo. Porque después tengo ya las melodías y esas cosas, pero es que Cibeles está muy bien ahora mismo. Lo único que me obliga a que muera, Pito. Porque si no me lo va a matar él. Así que... Bueno, qué demonios. Vamos a seguir todos los hardcore. A ver a quien le da a Cibeles su bonus. Mira. Es que Cibeles es muy buena. Para ser un turno 3, si has mantenido una presencia de mesa, te ayuda a que esos bichos sean bastante difíciles de matar. Mira. La bala sí, lo hubiera gastado en Pito sí o sí. Porque me ayuda a profundizar en el mazo, etcétera, etcétera. Pero no está nada mal. Uh, Marte. Marte, vale. No pasa nada. Me podría tirar a esta o puedo ir con Hada, Anillo de las Hadas y tirar la melodía. Lo único que la melodía solo le daría a dos bichos. No sé hasta qué punto sale eso rentable. Así que voy a ir directamente con esta. El vestido... Oscuro. Y hay que matar a Marte cuanto antes. No podemos permitir que Marte esté viva. Es demasiado molesta como para que siga viva. Mmm... Podría pegarle a este. Porque esa cibeles ya ha cumplido bastante su función. Ha pegado dos veces su buffo. Y tengo otra en la mano. Por lo que no me... No me preocupa demasiado que muera. Uh, la paladina. Un montón de guardianes ahora en el equipo rival. No está mal. Uh, cuánto guardián. Ajá. Vale, para que esta cumpla su función tiene que haber algo más en juego. Que sería Hada esta. Juego a ella. Esto. La bala ya la tengo aquí de coste 1. Para después. Y... Lo único que puedo hacer ahora es limpiar. Así que vamos a ir limpiando poquito a poco. Vamos a evolucionar a esta. Porque ya tenemos a la de la derecha. Siendo un 3-3. Y recordad, hay que repartir la potencia de las cartas. Mmm... Esta es la repartición que menos rentables les hable a él entrar en combate. Porque todos matan a un bicho. Pero tiene que gastar recursos. Pues seguirá estando alguno que sea potente en juego. A no ser que gaste evoluciones. Otro con guardia. Wow, un mazo entero de guardias. Que cosa más molesta, por favor. Mira. 5 de culo. Con guardia en mi golpe letal. Bien hecho. Pero me sigue diva la 3-2. Vale, tengo aquí la curación. Vamos a primero de todo ir con la bala esta. Esta va a morir de todas formas, así que... Me da igual cuál. Aníbal de las hadas. Y nada. Hada, hada y melodía. Tengo otra melodía a la mano, así que... Me da bastante igual. Podría evolucionar y petarla, la verdad. Tengo aquí una cristalia para dentro de dos turnos ganar una evolución. Pero no. Solo es un daño. Y ahora mismo no me preocupa... Matarlo. Wow, otro guardia. Y además uno de estos molestos. Bueno, vamos a... Bajarle la vida. Tengo que matarlo. Mato a este que acaba de salir con una evolucionada. Tiene 3 de culo, no puedo evitarlo. Y... Adada a Cibeles. Y este se va a recuperar un punto de vida gracias a Cibeles. Así que la puedo meter en combate fácilmente. Como podéis apreciar, es un mazo destinado a Micherio y... Tu finisher, en definitivo, es... La Renzoracha. Pero tampoco es precisamente la gran dependencia. Aún así, la primera vez que veo este mazo de Imperiales. Me está sorprendido bastante. Lo raro que es. O otra cosa, no. Pero raro, es un rato. Tengo 8 manas. A ver, puedo estampar a esta. Aquí. Y jugarme a la Cristalia. Evolucionar a la Cristalia y pegar con toda la cara. Sí, es la mejoración. Así que ando un ata también para la mano. Me cura toda la vida. Mazos basados estrictamente en el agro de mesa. Este mazo es bastante doloroso para ellos. Y como podéis apreciar, Cibeles es súper rentable. Es una molestia descomunal. ¿Otro guardián? ¿En serio? Uf. ¿Por qué mazo es este? Es la primera vez que veo un mazo que coge todo lo guardián que existe y lo pone ahí. Venga, porque es gratis. Pues nada. Cosa más rara, por favor. Se ha rendido. Es que cosa más rara me ha jugado este hombre. Si tarda mucho, haré una elipsis. Y se ha rendido. Era el mazo más raro que jamás he visto de imperiales. Pero mira, lo voy a incorporar para que se pueda ver la potencia que tiene este mazo. Y a ver si encuentro una partida decente para poder demostrar las potencias de este mazo. Tengo una mano bastante mala para empezar, la verdad. Me voy a quitar todo. Además, siendo segundo, esto es bastante perjudicial. Puf. Acabe de mejorar brutalmente. Hay que recordar que estamos ahora mismo jugando forestal en ilimitado. Por lo tanto, las renos de lachas es esencial conseguirlas cuanto antes. No tan cuanto antes, pero obviamente he dicho. Porque las quieres para turno 7, para hacer el combo y tal. Pero ya tenerlas ahí dispuestas son una ventaja estrategia bastante buena. Ah, derrónico. Qué molesto. Esto puede ser un problema. Me obliga a jugar esto. En turno 4 puedo meter un buffo bastante interesante. También tengo a esta. Mira, lo voy a estampar. Un laboratorio. Bueno. Ha conseguido... Tiene demasiadas cosas. Sé que tiene ahí uno... Que es este. La esencia de tierra. Me complica bastante el tema de ir paso a paso. No puedo andar ahora tranquilo. Lo bueno. Voy a evolucionar antes que él. Uh. Si será de la noche. Es molesto porque no me la puedo quitar de encima de ninguna manera con este mazo. Solo si me tocará que se opea. Y aún así quedarían bastantes turnos para poder jugarlo bien. Vale. Esto. Otro hadita y el arpa. Voy a quitarme encima el golem. Y le pego dos años en la cara. Tengo más evoluciones que él. Y tengo opciones en el mazo para que esta evolución no me pese. Así que... La agresividad la tengo yo y tengo que aprovecharlo. Tengo muchísimas hadas. Tengo otro arpa. Vale. Levi el mago anciano. Con esto me voy a limpiar bastante. Oh. Contra ella. Vale. Ahora se me acaba el amuleto a mí. Así que... Está bien jugado. Uy. El alquimista enano. Lo normal es que la siguiente evolución vaya hacia este. Este sería bien jugarla en turno 8. Pero teniéndola a ella. Puedo jugar las evoluciones más como a mí me apetezca ahora mismo. Vamos a jugar así. Es un poco arriesgado. Pero... Creo que me va a salir rentable a lo largo. Y ya que voy a ir evolucionando a este que es más pequeño. Van a morir los dos así que... Me da igual. Está muy complicada la partida ahora mismo. Vale. Sigue robando. Y sigue teniendo en presencia de eso. Estamos contra... Rúnico. En el invitado. Por lo tanto... Los serrite que tenga en la mesa son un problema para mí. Uf. Como me gusta que tenga en la bola Cassiopeia. Cassiopeia ahora me darían la vida. Pero no tengo esa suerte. Voy a jugar Ada-Ada-Bala. Para agarrarme a este. Si no hay tres de coste... Ya podría jugar otra cosa. Sí. Aquí va mi ulti evolución. O eso es lo que él piensa. Pero como tengo a Cristalia... Pues puedo... Eso es lidiar con ello. A ver qué hace ahora. ¿Puedo jugarme un amuleto y jugarse al Levi? Joven. Y con eso me destrozaría. Esperemos que no sea así. Vale. Si hace eso es que no tiene al Levi joven. Y la juega sin amuleto y tierra. Vale. Tengo a Liza para jugarla ahora mismo. Pero primero vamos a jugar a esta. Yo tengo a la Bala. Liza para protegerlos a todos y pegar. Siguiente turno me curo. Recupero evoluciones. No sé por qué ha dicho eso, la verdad. Pero me parece una jugada un poco errónea para ser runico. Sobre todo runico de Arrite. Está su contra forestal. O no tenías absolutamente nada o no le encuentro lógica a esa jugada. Golem de la espada plateada. Vale. Ahí estaba la jugada de él. Es un ochozo con guardián. Pero yo me lo puedo fundir bastante fácil. Guau. Tengo aquí a esta amiga que destruye cosas nada más entrar. Bueno, nada más entrar no. Sus combates destruyen cosas muy fácil. Podría estamparlo todo y ya está. Sé que no tiene ningún amuleto en la mano. Porque si no este tío hubiera crecido. Hubiera hecho ciertas cosas. Bueno, no. No lo hubiera visto. Así que no lo sé. Voy a estampar a esta. Y le pego todo. Porque tengo más de ella en el mazo. Y puedo recuperar muchas más. Estos son daños que voy ganando. Siguiente turno. Pues le puedo pegar con una renuncia de hacha. Si no se mete ni un guardián. Y ya se haría la partida ganada. Gran invocación. Vale. Dos guardianes que tiene ahí. Y un malo ilusionista. Bueno. Le sigo ganando. Creo yo. Buah. Y más aún con esto. Pues vamos a hacer. Sí. Esta es la mejor jugada. O no. A ver. Sería. Un, dos. Tres. Cuatro, cinco. Me lo devuelvo. Seis, siete. Me sobraría un montón de maná. Me he venido a huecos. Y ya está. Cualquier cosa. Este mazo va solo. Como dejes de pegar a la renuncia de hacha. Y tener una opción para devolver toda la mano. Ganas automáticamente en esa partida. Y no me ha quedado nada bien este vídeo. Así que voy a tener que hacerlo otra vez. Estoy un poco cansado ya de tantos vídeos que estoy grabando. O intentando grabar. Porque claro. No todos los vídeos dan una... No todas las grabaciones dan para un vídeo. Rúnico. Mira. Tú por dónde. Los de Rúnico no suelen rendirse. A ver si es cierto. Uf. La mano es muy buena. Voy a quitar esta porque estamos contra Rúnico. Y en la de Acuática le puedo sacar bastante más utilidad. Ha cambiado dos cartas. ¿Qué tipo de Rúnico sea? De carga mágica. De... Es que hay muchísimas opciones. A ver. ¿Qué me vas a jugar? El ilusiónista no puede jugarlo. Puede jugar casi cualquier cosa menos eso. De Rito de Tierra. ¿Cómo no? Iba a ser raro que no hubiera Rito de Tierra. Un turno básico. No hay que pensar mucho. Los turnos iniciales con... Con Forestal. Son... Para el cavernícolas. Prácticamente. Cuando ya pasas el turno 5. Sobre todo mazos con la renoceracha. Pues hay que pensárselo mucho. Vale. El abierto es silencioso. Este golem va a morir ahora. No me hace falta jugar ahora el anillo. Tengo un montonazo de hadas. Me faltan ahora cartas para devolverme a la renoceracha. Y que me toque la renoceracha. Son dos cosas. Lo bueno. Es bastante difícil que ahora mismo no pueda jugar algo en algún turno. Vale. Un 4-3. Bastante perjudicial. Tengo a Liza. Pues puedo jugar. Ada, Ada, Liza. Pues no. No la puedo jugar porque... No tengo huecos. Ay, madre mía. Como la he liado. Pero bueno. No pasa nada. Porque Liza... La puedo guardar para el turno 6. Que es cuando de verdad se importa. Porque es el turno de Levi Joven. Que a mí me destroza por completo. Como es otra que llevo jugadas... A lo mejor... Que hice partidas seguidas intentando grabar algo. Porque en el invitado la gente no para de rendirse. Seguramente incorporo en este vídeo un clip con mi cara de desesperación. Porque hay momentos bastante desesperantes a lo largo de todos los vídeos que he estado intentando grabar. Vale. Va el full daño. Estoy a 11 vidas ahora mismo. Uf. Uf, 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 uf. No eres la mejor carta ahora mismo, papito. Si te juego a ti... Quemo todo. Para poder hacer algo. Y tiene que ser así. Además te tengo que evolucionar a ti. Qué bonita es. Pito evolucionada. Repuelo la mesa. Pero he gastado la misma cantidad de evoluciones que él. Entiende más que yo. Tiene 5 cartas en la mano. Y es rónico. En turno 5. Se la puede liar muy parda. Vale, se va a curar ese dañito que le ha hecho. Y ya está. Vale. Uy. Uy, qué bien sienta esta carta. Por favor. Adita. Liza. Y melodía. Y evoluciona un hada random. Esta que acaba de entrar. Así le puedo pegar el 6 a la boca. Está 11 vidas igual que yo. Y no importante. Están protegidos anti daño. Daño infligido por hechizos o defectos. Por lo tanto, en su turno 6, aunque tenga aquí el amuleto, no puede matármelo todo con un Levi joven. Cosa muy, pero que muy importante. Aunque me las puede convertir todas en ratas y me humilla. Uy, este es un problema, ¿eh? Uf. Que pena que no tenga evolución. Si no, le mataría. Con una evolución, le hubiera reventado ya. Es un arma de doble filo demasiado potente. Lo de convertir a la gente en rata. Te acabas de suicidar. Ya está. Tienen una presencia de mesa tan grande que... O empiezan a limpiar constantemente. O no tienen opciones contra este mazo. Y eso que no he podido sacar a las renozelachas. Voy a enseñaros el mazo porque... Para que podáis ver... La esencia del mazo y... El por qué es complicado... Llegar a grabar alguna partida en el imitado con él. A ver. El mazo... Tiene... Este tipo de cartas. Como podéis ver en la curva de mana. Es una curva de mana bastante... Pronunciada en los turnos iniciales. Y bastante inexistente en los turnos finales. ¿Por qué? Porque no paras de jugar cosas. El mayor problema que te puede pasar en este mazo... Es que te quiten la mano. Que la pierdas por algún motivo. Porque tengas que... Recuperarte de una limpieza brutal que te han hecho en la mesa. Y cosas por el estilo. También estamos hablando de que es un mazo... Estilo OTK. Pero sin recurrir al elefante. O sea... Tienes otro tipo de funcionalidades. Que puede ser... El escolarizador de hadas. O puede ser la renoce de la hacha. Vamos a explicar más o menos... Por el aire. Porque no tiene mucho de lo que hablar. Es un mazo bastante barato. Solo tienes dos cartas legendarias. Y el resto está dedicado... Como podéis apreciar en algunas doradas. Que sí que son esenciales. Tenemos... Cartas de turno 1. 9 copias. Que serían el anillo del hada. El fuego antiaéreo. Y el hada acuática. ¿Por qué tantísimas cartas? Porque todas estas cartas son esenciales para generar hadas. En caso de querer sacarle partido al escolarizador de hadas. Que recordemos... Por coste 4 es un 3-3. Que no lo vamos a hacer en combate. Sino porque... Cada vez que entra un hada. Y como hada me refiero a... No cualquier tipo de hada. Sino el hada 1-1. Que generas como token. Ganan más 1 al ataque. Y pueden pegar a la cara en este turno. Ya que ganan asalto. Y entonces vamos a utilizarlo a él. Como ese potenciador para pegar a la cara. Tenemos al lado acuática. Porque es un turno 1 muy bueno. Ya que nos genera ese hadita. Y el anillo de las hadas. Es otra carta que también nos genera hadas. Muy buenas. Para completar turnos. O para hacer... Por ejemplo. Cargas de los reinos de la hacha. Sin rellenar la mesa. Ya que estaremos jugando una carta en tu mano. En lugar de rellenar un... Un hueco. Haciendo mayor posibilidades. De que puedas incrementar a la reinos de la hacha. Con el fuego antiaéreo. Vamos a utilizarlo. Sobre todo para matar a guardianes. Y cosas por el estilo. Y para devolvernos a la reinos de la hacha. Si tenemos la oportunidad. Liza. La tenemos básicamente. Para los grandes limpiadores de mesa. Ya que nos protegería. A todos los combatientes. Cuando lleguen los turnos críticos. Ya sea. El turno 6 de runico y temis. De clerical. Etcétera. Pito. Es. Una carta. Bastante buena. Porque por coste 2. Es un 2-2. Y si llegas a hacerla crecer. Entonces llegas a robar un poquito de cartas. Y eso. Puede causarle un poquito de pánico a los rivales. Y. Es prácticamente un pararrayos. Y. ¿Qué utilidad le podemos sacar nosotros para que crezca? Pues tenemos. A la melodía de las hadas. Que nos genera dos hadas. Y si hemos jugado dos cosas antes. Le da un más uno más uno a todos los combatientes en juego. Y. También tenemos a Cibeles. Que son 1-4. Que al finalizar el turno. Le da 1 la defensa a todos los combatientes. Haciendo como una especie de curación. Pero sin serlo del todo. Porque. Seguirán dañados. Y hay cartas que si los combatientes están dañados. Mueven automáticamente. Como en Dracónico. Pero eso no nos tiene que preocupar. Porque estamos hablando de ilimitado. Y ese tipo de cartas no se lo suele ver demasiado. Tenemos el bosque de espinas. Para. Poder limpiar a los combatientes pequeños. Y duplicar la potencia de todas nuestras hadas. A la vez que también tenemos. Aquí. A Ariana. Ariana es un combatiente. Que. Es un poco peculiar. Por el tema de que. Requiere de que haya dos combatientes en mesa. Y después jugarla a ella. Porque. Tienes que tener tres combatientes. Como mínimo. Para que se le baje el coste. A la bala mágica. Que la bala mágica. Tampoco está mal jugarla. Por el coste que viene. Que es coste tres. Pues. Estaríamos hablando de un hechizo. Que pega de tres. Y. Si. Si has jugado dos o más cartas. Este turno. Inflige también dos de daño al rival. Por lo tanto. Podrías llegar a rascar. Eses dañitos extra. Incluso. Puede estar muy bien. Ser jugada. En el turno. En el que juegas a Riendas de la Hacha. Porque si la has jugado. Con las. Con los requerimientos que tiene. Costaría uno. Y no comprometería el turno del combo. También tenemos aquí. A Choco. Choco es muy 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 buena. Porque tenemos. El tema de que genera los vestidos. El vestido angelical. Por coste uno. Da un más uno más uno. A un aliado. En este sentido. A la Riendas de la Hacha. No le preocupa. Porque. Las juegas antes o las juegas después. Le va a dar el mismo buffo. Que sería un más uno. Al ataque. Pero lo importante. Yo creo que es el vestido de demoniaco. Puesto que ponen uno de defensa. A un combatiente enemigo. Haciendo. Que nuestras aditas. Que hayamos jugado. A lo largo de la partida. O incluso. Junto con el bosque de espinas. Haces uno de daño. Y puedes cargarte. Casi cualquier cosa. Sobre todo. Los guardianes. Que es el mayor peligro. En contra de este mazo. Que te jueguen guardianes. Y entonces. Puedes dejar camino libre. Para la Riendas de la Hacha. O para el Esclavador de hadas. Con sus aditas. Tenemos también. Una forma de conservarnos. En la partida. Que sería. La Cristalia Ehring. Recordemos que este mazo. Es un mazo. Muy agresivo. Que tiene muchísimos bichitos pequeños. Y el problema. De que sean bichos pequeños. Es que requieren de evoluciones. Para poder enfrentarse. A ciertos enemigos. Y ella. Nos ayuda. A que a partir de turno 8. Tengamos esas evoluciones. Para recuperarlas. Y también tenemos. Una pequeña curación. De 3. Que nos puede hacer. Sobrevivir. Cierta cantidad de turnos. Y el tema. De que sea. Alguien con guardián. Pues también. Es un objetivo. Bastante prioritario. Para los rivales. Que tengan. Unas mecánicas. Parecidas a la nuestra. Y. Como colofón. Tenemos a Cassiopea. Cassiopea. Es el punto más flojo. Del mazo. A mi parecer. Porque. Es un mazo. Que tiene muchos bichos pequeños. De costes bajos. Y estamos descargando. Muchísimo en la mesa. Entonces. Es bastante improbable. Que lleguemos a tenerla. Con la capacidad. De limpiar una mesa completa. A no ser que. Tengamos la barcilla. Bastante controlada. Y lo único que querramos. Es quitarnos algo. De encima. Bastante rápido. Que entonces. Pegaría un barrido. Muy bueno. Pero claro. Para eso. Tenemos que tener la mano llena. En ese caso. Yo podría. Cambiarla. Las dos copias estas. Por. A lo mejor. Los hechizos. Que pegan daño. A todos los combatientes. Costaría un poquito menos. Pero no te queda un bicho 3-3. Y. Teniendo en cuenta. Que tú te lo puedes volver a la mano. O. Se presupone. Que puedes voluértelo a la mano. Sobre todo en el limitado. Que hay muchísimas cartas para ello. Aunque tú no las tengas. En este mazo. Pues entonces. También va a ser una especie. De pararrayos. Para el rival. Y. Lo que es lo más importante. Sería la renoceracha. La base del mazo. Yo he visto algunas variables. De este mazo. En las cuales. Se mete a la. Maga Goblin. Que. Recordemos. Busca a un combatiente. De coste 2 o inferior. Pero viéndolo visto. Toda la cantidad de cartas. Que tenemos. De coste 2 o inferior. Es bastante improbable. Que llegamos a robarnos. Solo la renoceracha. Y a no ser que lo cambiáramos. Todo esto. Por hechizos. Y amuletos. Sería bastante. Antiproductivo. Meter a las. A las magas Goblin. Porque por coste 3. Es un 2-2. Que te va a buscarte. Algo de eso. Pero no te lo juegas gratis. Ni te baja el coste. Ni nada por el estilo. Entonces. Te puede llegar a comprometer. Ese turno. A lo mejor. Comprometerte incluso. La propia mecánica. De la. Maga Goblin. Pero. Esto tampoco es que. Sea la forma. De ganar la partida. La mayoría de los daños. Y la mayoría. De la partida. La vas a controlar. A base de las melodías de las hadas. El bosque de espinas. Lila. Que es un combatiente. Muy muy útil. Porque por coste 3. Tienes un 1-4. Que el primer combatiente. Al que se enfrente. Lo va a matar. Da igual. Los requerimientos. Y ella no va a morir. En ese enfrentamiento. Te la puedes volver a ella. Y vuelve a entrar en el juego. Y vuelves a tener. Esa utilidad. Ese impacto. Por lo que incluso. Podrías meter. En este mazo. A Urd. Un combatiente dorado. Que mata a un bicho tuyo. Y lo vuelve a meter en el juego. Por lo que. Recuperaría. La habilidad de impacto. Son unas cuantas variables. Pero claro. Estamos hablando. De que son variables. Incorporando. Cartas doradas. No se hasta que puntos. Podría llegar a salir rentable. Pero yo considero. Que es un mazo. Bastante equilibrado. Y que. Causa algunas sorpresas. Sobre todo. A gente que. Está acostumbrada. A otro tipo de mazos. De forestal. Y. Podrías llegar a sacar. Algunas partidas. Que no os esperarais. Con este mazo. Y nada. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Y ahora. Que empiece el highlight. De mi desesperación. De estas partidas. Hasta luego. Hasta otra. Lo lógico. No hubiera sido eso. Sin hogar a dudas. Hubieras matado el goblin contra. Se ha confundido. Se ha confundido. Pero muchísimo. ¿Qué has hecho? Eres un gestor player. Es turno uno. No puedes pensar tanto. Sobre todo con dracónico. Que solo tienes. Una carta. Si es que la tienes. Para jugarla en turno uno. Y por cosas como esta. Cuesta tantísimo. Grabar videos en el invitado. O la gente se rinde. O piensan una locura de tiempo. O. Te pasan por encima. De una manera. Inimitada. Y el que no tengan fundas. Es algo importante. Porque. Joder. Su puta madre. Dejar de rendiros. La sal. La sal. No paran de rendirse. En el invitado. Es muy complicado. Grabar un video. Porque no paran de rendirse. La mayoría de gente va sin fundas. Y eso implica. En la mayoría de los casos. Que han copiado un mazo. Lo han pegado. Y tal cual se han puesto a jugar. Porque es como te sale predeterminado. En turno cinco. Puedo jugar un fogante. Dios. Dejar de rendiros. Oh. 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 Gracias.